Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michael y estoy muy feliz aquí en mi casita Colombia Cantín Canta cuidándome con mi familia, con la alegría arriba. ¿Y ustedes qué han hecho hoy? ¿Cómo están? ¿Tal vez ya prepararon galletas? Ya vieron una película de terror O tal vez ya prepararon su voz para un karaoke O divertidas coreografías con su familia ¿Cuál es su plan hoy? Los invito a que se pongan muy cómodos Y que disfruten conmigo de las lecturas de los cuentos de la vida Disfruta del momento, la tristeza no hace parte de este cuento Amo la música, amo mi talento, cuando yo canto me imagino en un concierto Aquí vamos Los cuentos son divertidas historias creadas por Dios Y transmitidas en el talento de los escritores, poetas, músicos, actores Y todos los artistas para dejar un mensaje muy especial Y como toda buena historia, todo buen niño, como todo buen proyecto Todo comienza por un sueño Un sueño que debemos aprender a mantenerlo vivo A disfrutarlo y a sentirlo como si ya se hubiera realizado Y por nada, nada, nada del mundo Dudar de que en algún momento será realidad Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe Es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Mi amor sin barreras Mi amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción de volver A sentir A sentir A vivir La paz La paz Siembra En tu camino Un nuevo destino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor Y el amor Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás No habrá nadie No habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña Sueña Corte en fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Estás Ten fe Es muy posible si tú Estás decidido Sueña Sueña Sueñar Con un mundo Distinto Donde todos los días El sol brillará Donde Las almas se unan A la luz La bondad Y el amor Y el amor Renacerá Sueña 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 Tú Así que ya saben ¿Cuál es tu sueño? Si eres un niño ¿Qué quieres ser cuando seas grande? O si ya eres adulto ¿Qué querías ser cuando estabas pequeño? Tal vez viajar por todo el mundo O escribir historias O canciones llenas de amor O que tu mundo sea mejor con tu música Tocar algún instrumento Cantar ¿Qué tal si ese sueño lo mantenemos vivo Sin importar la edad Y nos valemos de las experiencias De los conocimientos De los amigos Ay Los amigos ¿Sabías que la amistad es tan valiosa Que ha sido referencia para importantes escritores en toda la historia? Por ejemplo William Shakespeare Decía Guarda tu amigo bajo la llave de tu propia vida Y Miguel de Unamuno Decía Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida Nos perfecciona Y enriquece para ser más amables cada día Y hay canciones que nos enseñan lo que es una verdadera amistad Como es Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes Y grandes también Tal vez Ninguno de ellos se querrá como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará El tiempo no borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Si sale bien Si sale bien